La gente disfrutando a full, muchísimos argentinos, estábamos llamando, nos piden lugares para quedarse, estábamos llamando a los hoteles, no tengo cifra oficial, pero en varios hoteles me dijeron que ya estaban completos. Hay casas rodantes, tenemos gente en el Guiyunusa acampando, la verdad que está muy buena la temporada. De acuerdo al volumen de gente, ¿han podido estimar la cantidad por fin de semana o por semana? ¿Tienen cuantificado el movimiento? Bueno, para darte una cifra segura, te podemos tirar un cálculo, pero no hemos cerrado ese número, y yo no soy el que tampoco lo hago ese número, ¿no? Pero ha habido, es un volumen que sobrepasa todas las expectativas. Al fin de la temporada podremos hacer un cálculo estimativo, yo el más seguro que tengo es el fin de semana del 28 de enero, que ahí sí se calculó más o menos el movimiento de auto, calculando dos personas por auto y ese tipo de cosas, que estuvo la fiesta de la prensa. Ese fin de semana rondaba en el entorno las 20.000 personas el sábado de noche. ¡Gracias!